Vamos a dar inicio a esta charla programada para esta tarde sobre los principios básicos de las craniotomías y craniectomías que nos presentará el doctor Santiago Moreno El doctor es residente de neurocirugía del programa de la Universidad de Cartagena y cursa el segundo año Entonces, doctor Moreno, lo escuchamos Doctor Caballero, muchas gracias Bueno, entonces, siguiendo con las temáticas programadas para las revisiones de este año me corresponde hablar el tema que ya introdujo el profe Caballero Cabe anotar que lo que vamos a hacer aquí son, como dice el título aspectos básicos de craniotomías y craniectomías no solamente para adultos, sino también estos aspectos sirven para la población pediátrica No vamos a abordar aquí aspectos específicos de cada una de las craniotomías o abordajes quirúrgicos ya clásicamente conocidos porque son motivo de las revisiones que vienen más adelante Entonces, para tener eso en cuenta al inicio de la charla La presentación se basa principalmente en la página de Aaron Cohen de Neurosurgical Atlas y en tres libros que son textos guías básicos sobre abordajes y atlas de craniotomía Entonces, tenemos Fundamentos de Técnicas Quirúrgicas en Neurocirugía de Conoli, un autor estadounidense Tenemos este Atlas de Craniotomía por Andreas Rave, un suizo y pues atendiendo las sugerencias del doctor Molina de la anterior charla Me gustó traer aparte de este libro que son estrategias y abordajes en neurocirugía craneal del doctor Víctor García, un mexicano como para tener una visión más latinoamericana en nuestras charlas también De los contenidos que vamos a tratar el día de hoy pues, digámoslo así, es una charla que comparada a otras debe ser un poco más concisa, un poco más corta no sin esto demeritar la importancia de este tema Comenzaremos con aspectos muy puntuales de la historia porque de aquí podríamos quedarnos hablando bastante tiempo sobre la historia de las trepanaciones y craniotomías Hablar algo del posicionamiento, la anatomía básica para esta charla generalidad de las trepanaciones, craniotomías y craniotomías y finalmente se mostrará un pequeño video y conclusiones para finalizar y llevar mensajes para la casa Como van a ver, o se van a ver diferentes marcas y marcas registradas, pues acabo de aclarar que no hay ningún conflicto de intereses en esta presentación Bueno, comenzando entonces con la historia Quise traer este artículo, es de un español, el doctor Mario López donde habla de la cirugía en la antigüedad pero específicamente de la trepanación Este doctor es un neurocirujano, publicó este artículo este artículo en el 2002 en la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca y habla de la historia comienza desde el paleolítico y lo llaman así como la paleomedicina Un momentico voy a silenciar por acá un micrófono Desde hace mucho ya se sabe que el hombre ha abierto el cráneo no solamente en personas vivas sino también post-mortem Esto lo vamos a ver, o se ha visto que incluso en poblaciones latinoamericanas ya se venía hablando o se venía haciendo esto y a través de estudios arqueológicos pues se han podido corroborar estos datos En el siglo XIX un conjunto de una dupla que es un antropólogo que es Prunier y el cirujano Paul Broca en 1866 llevaron a Europa un trabajo donde estaban mostrando que habían cráneos que habían sufrido de trepanaciones y que estos cráneos se habían encontrado en Perú Desde ahí, digamos así, comenzó a darse gran importancia al estudio de la trepanación y la arqueología y su afiliación o su afiliación con lo que es nuestros albores de la neurocirugía Las primeras trepanaciones, como les decía, son muy antiguas inclusive se habla del mesolítico 10.000 a 5.000 años antes de nuestra era o de Cristo como las creencias lo estén sugiriendo y también hay otros apartes que hablan que de pronto no es tan antigua en los rituales de trepanación sino que es más del neolítico entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo o de nuestra era Cabe resaltar que en este artículo hablan de los motivos que se llevaron a cabo para provocar trepanaciones en los pacientes o en las personas Motivos quirúrgicos, sobre todo en contextos de guerra por heridas por flechas o por piedras por caídas también También dentro de la parte quirúrgica se hablaba del tratamiento de la histeria del dolor de cabeza o inclusive pues de abominaciones demoníacas Lo mismo a nivel de los motivos post-mortem principalmente era una forma en que se liberaba el alma para que pudiera ascender a los cielos y pues no quedara atrapada en el cuerpo del fallecido Asimismo La presentación está un poco lenta no me está corriendo Dos segunditos salgo de la presentación En este artículo nos muestran los tres métodos principales de trepanación en la A vamos a ver las incisiones con buril a través de rocas afiladas y presión local o incluso martilleo sobre el cráneo El otro es trepanación por barrenado o rotación que digamos así ese principio lo hemos usado hasta nuestros días también con diferentes materiales como las rocas de obsidiana sílex, mármol incluso sobre todo para lugares más o incisiones o trepanaciones más puntuales o también trepanaciones por incisión y raspado o limado entonces obviamente esta última es un poco menos específica del área que se quería acceder son áreas un poco más extensas y pues obviamente estos procedimientos eran más que todo a nivel post-mortem porque son procedimientos muy largos que provocaban bastante sangrado o que durante el procedimiento pues el paciente pues también falleció aquí estamos viendo dos tipos de hallazgos que se encontraban en esos cráneos trepanados uno donde se observan los bordes unidos entre la cortical externa e interna del cráneo donde digamos a nivel arqueológico y paleontológico lo que está demostrando es que esto se realizó en una persona que sobrevivió al procedimiento porque se generó una cicatrización y unión mientras que en esta imagen se observa la esponjosa que no se ha unido ni la tabla interna con la externa por lo tanto este paciente o falleció en el procedimiento o esto fue un procedimiento post-mortem y este es un dibujo de 1746 donde ya se están usando algunos implementos ya un poco más sofisticados para abrir el cráneo aquí este artículo me pareció interesante porque es de aunque es muy antiguo en 1974 es colombiano es publicado por el doctor Jaime Gómez González en Bogotano y se hicieron estudios en tres cráneos que encontraron en diferentes partes de Colombia teniendo en cuenta que la cirugía prehistórica por así decirlo o la cirugía cráneana en la prehistoria se venía viendo que habían evidencias en Perú como les había dicho en México en Bolivia también y pues digamoslo así ya al encontrar cráneos también en Colombia pues entonces hay también una relación y eso era lo que querían estudiar como les decía se utilizaron diferentes materiales aquí en Colombia principalmente las rocas de obsidiana que es una roca ignia que cuando se rompe genera bordes bastante afilados y es bastante resistente también se ha demostrado que el tumi peruano es un cuchillo que se usó o se implementó como una herramienta para abrir el cráneo ya les muestro una imagen de que es un tumi peruano principalmente se ubican las craniotomías en el hueso parietal y principalmente es en el lado izquierdo esto teniendo en cuenta pues que la mayor cantidad de trepanaciones era por heridas traumáticas y al ser la dominancia cerebral izquierda pues la mayoría eran atacantes diestros que golpeaban el lado izquierdo de la cabeza de su contrincante la mayoría de craniotomías perdón de trepanaciones eran de figura redondeada más frecuentes que las ovaladas y casi era anecdótico o muy poco frecuente que tuvieran bordes rectos como les dije se estuvieron tres cráneos encontrados en Boyacá y Cundinamarca en las poblaciones de Belén Nemocón y Soco lo que hicieron pues fue medir también como era la morfología y antropometría de estos cráneos el que vemos arriba a la izquierda pues obviamente no es una foto del artículo es para que nos contextualizamos de qué es el tumi peruano vemos que es un cuchillo afilado con un borde un poco más romo para hacer por medio de presión hacia caudal y rotación pues la apertura del cráneo curiosamente este es el símbolo del colegio médico peruano y en la mitad y en la parte inferior derecha pues vemos dos fotografías originales del artículo mostrando dos de esos tres cráneos que habían encontrado con las trepanaciones este a nivel parietal derecho y a nivel del parietal izquierdo un poco más grande y frontal también izquierdo más pequeño ya acercándonos más al siglo 20 entonces vemos a que Harvey Cushing también implementó algunas técnicas de trepanación vemos aquí que el paciente está pues obviamente hay que tener en cuenta la época en la que se hizo estas fotografías y pues estas técnicas donde no se implementan todas las medidas de bioseguridad que actualmente conocemos recordemos que el Easter fue más reciente de su aplicación y sus aportes en bioseguridad y asepsia y antisepsia por lo que vemos que están abriendo el cráneo con las manos sin protección de guantes por ejemplo vemos también que hay un control de la hemostasia haciendo aquí presión con un torniquete obviamente esto solo va a parar o va a controlar el sangrado a nivel del cuero cabelludo más no del hueso y mucho menos de lesiones intracranianas pero bueno es una estrategia y vemos que aquí se está usando un cráneo circular que de lo que encontré pues tenía el nombre o el epónimo del cráneo o la sí el cráneo de Wilson que es redondeado y sacaba como un corcho o un sacacorchos pues una o realizaba una cráneo circular perfectamente era por medio de rotación y cizallamiento como se abría el cráneo pues en estos casos para pasar a la a la posición o bueno a realizar una cráneo antes de realizarla realmente lo que hay que hacer es un planeamiento exhaustivo cuidadoso porque una vez colocado el paciente o la cabeza del paciente pues ya no hay vuelta atrás muy probablemente durante la cirugía o los movimientos que se pueden hacer a menos si está la cabeza flotando pues van a ser limitados mucho más si usted ya ha colocado un soporte cefálico como el Mayfield o pues si el paciente ya está en una posición que tocaría quitar los campos quirúrgicos y cambiarla o retornarla a una posición diferente entonces la posición del paciente y de la cabeza pues van a depender la posición que se va a tener en cirugía y del abordaje que se va a realizar entonces en estos libros de abordajes y atlas de craniotomía lo que nos muestran es eso que dependiendo la localización de las lesiones ya sea a nivel frontal parietal bajo en la convexidad en la convexidad u occipitales lo que se va a tener en cuenta es la posición de la cabeza obviamente la edad y la flexibilidad del cuello porque eso es un aspecto fundamental que idealmente recomiendan ellos se debe evaluar de manera pre quirúrgica y qué tan lateralizado debe estar el cuerpo o incluso en posiciones prono para el abordaje sobre todo a nivel occipital de la anatomía entonces pues hay que tener en cuenta que las estructuras que vamos a atravesar son estructuras óseas conformadas por hueso compacto tanto en la tabla externa como en la tabla interna y en medio de esas dos capas de hueso compacto tenemos un hueso esponjoso llamado diploé el grosor es bastante pequeño más o menos de 1.5 milímetros obviamente es a nivel de parietal y frontal donde es más grueso mientras que como vamos a ver más adelantico en la región del terium en la parte más delgada del cráneo pues obviamente estos tamaños se reducen considerablemente aquí para tener en cuenta que tenemos pues el cráneo con su tabla externa el diploé de tabla interna y tenemos un espacio virtual que es el espacio epidural obviamente como su nombre lo dice sobre la dura madre donde va a ser importantísimo que se pueda disecar y separar de las estructuras o del pericráneo interno o del periósteo interno para no realizar lesiones de la dura madre o de los senos venosos adyacentes esta fotografía es acá de rotón donde vemos la diferencia de grosor a nivel esto es el frontal visto desde atrás a nivel de la parte más superior más de la convegida y como les decía a nivel del terium que es la parte más delgada del cráneo entonces eso esos aspectos aunque parecen básicos pues son muy importantes y fundamentales a la hora de la planificación de la craniotomía y del abordaje y la posición del paciente ya como tal en las generalidades pues la craniotomía hay que planificarla por medio de la craniometría así se cuente con sistemas de neuronavegación es lo recomendado en los libros que revisé porque no estamos exentos de que falle el sistema de la neuronavegación por fallas eléctricas técnicas de posicionamiento o cualquier otra circunstancia que lo pueda alterar y si usted realizó la craniometría pues previamente con las imágenes ya sea de tomografía o de resonancia pues igual usted va a poder seguir la cirugía en teoría sin tanto problema ¿qué cantidad de craniotomías o trépanos se deben hacer? pues digamos que lo recomendado es que se hagan los necesarios no hay un número exacto para una craniotomía arterional o para una hemicranitomía o una supraciliar sino los que sean necesarios porque van a depender la edad del paciente qué tan adherida esté la dura madre qué tan cerca usted esté de los senos venosos lo importante es que el número de trépanos le permitan hacer a usted una craniotomía segura sin riesgos para el paciente dentro de los instrumentos que se han usado para realizar apertura del cráneo pues tenemos uno que todavía incluso a veces es necesario usar como es el árbol de Hudson que es una modificación de lo que se conoce en carpintería como un verbiquí donde usted tiene un punto fijo que va al cráneo ya sea una hoja inicialmente un iniciador que es más puntiagudo y ya otro que es en forma espiral donde va a ir por medio de movimientos rotacionales ir trepanando pues el cráneo capa por capa de la tabla externa diplo y diplo y tabla interna desventajas pues pues no necesita electricidad no necesita aire no necesita nitrógeno simplemente es manual desventajas pues usted tiene que estar mirando con mayor cuidado que tan profundo está no aplicar tanta fuerza en la base porque puede ingresar al cráneo sobre todo ya la tabla interna que es más delgada y puede lesionar la dura madre o incluso la corteza cerebral obviamente es más lenta entonces en cirugías de urgencia pues no no es lo ideal pero a veces es necesario y para hacer la craniotomía se han usado estos implementos como son las sierras de Jigli que básicamente es un alambre trenzado con unas maniquetas al lado y lado que por medio de cizallamiento pues van cortando el cráneo curiosamente Jigli era un cirujano octetra italiano y estas herramientas las inventó para hacer la la recepción del pubis cuando él necesitaba hacer cirugías pélvicas se usa también en ortopedia y pues en neurocircuito ya hacia los ochentas entonces llega pues mayor tecnología y comienzan a usar de los cráneotomos eléctricos que brindan al paciente pues mayor seguridad y pues al cirujano también dando pues una visibilidad un poco más amplia rápida y disminuyendo la cantidad de sangrado pues por lo que son más veloces tiene menor riesgo de lesión dural lesión vascular y cerebral todo esto porque las cuchillas y los y las fresas vienen diseñadas con la punta menos cortante que la parte más lateral de la esfera eso es en las en las fresas y las cuchillas para hacer la craniotomía se pueden adaptar a protectores para que vayan estos protectores separando la dura madre pues esas son las ventajas las desventajas pues obviamente son más costosos se debe tener energía eléctrica para su uso o cuando son neumáticos pues aire o nitrógeno también para evitar esa desventaja que les decía el aumento de la presión sobre la base del craniótomo en el marco de Hudson pues también se han diseñado craniótomos eléctricos con brocas que tienen freno automático cuando rompen en la tabla interna o cuando detectan que ya se ha ingresado al cráneo perdón a la cavidad intracraniana entonces pues eso es muy bueno sin embargo los mismos los autores no dejan de recomendar que a pesar que están diseñados para que se detengan automáticamente no está de más tener precaución con la presión y estar mirando qué tan profundo están porque se han reportado casos en los que falla el sistema y pues ingresan a la cavidad intracraniana inadvertidamente y pueden lesionar dura madre y corteza este es otro tipo de craniótomos estos son los neumáticos accionados principalmente con aire ya sea nitrógeno pues oxígeno y pues el principio es el mismo por medio de presas y cuchillas adaptadas tanto para columna como para cráneo pues al realizar la la craniotomía y craniotomía pues que sea necesario de precauciones o generalidades de las craniotomías entonces hay que tener mucha precaución eso tiene que ver mucho con la planificación de dónde se encuentran los senos durales dependiendo obviamente las imágenes y la anatomía pues digamos así habitual o normal hay que preservar la integridad de la dura madre digamos que este es el primer paso de una cirugía y empezar con una complicación pues no es lo ideal la idea es que se eviten los senos paranasales sobre todo en esa craniotomía que es la parte inicial para evitar acceder a cavidades que no se quieren todavía exponer o disminuir el riesgo de infección hay que tener mucho cuidado con lesiones que infiltran el cráneo o que hacen que cambie la conformación habitual de él mismo como son los tumores hiperostóticos o al contrario los que hacen un adelgazamiento del cráneo o los que digamos tumores que por ejemplo invadan el cráneo y que también puedan hacerlo sangrar por ejemplo y uno de los autores habla de que pueden provocarse lesiones por las vibraciones del cráneo por lo tanto lo que recomienda es que sea siempre un movimiento suave suave y muy suave que recomiendan también tener en cuenta la edad del paciente pacientes mayores de 50 años usualmente tienen una dura madre más adherida al pericráneo al periósteo interno de la tabla interna y pues idealmente que la cráneo se haga detrás de la línea de las líneas de implantación capilar obviamente esto teniendo en cuenta aspectos estéticos importantes y también evitando muchas veces en el punto por ejemplo de McCarthy atrofia del músculo temporal y pues con esto depresión de la piel y pues un defecto estético visualmente no deseado aquí vemos algunos acercamientos de los dispositivos para hacer las cráneo estomías vemos aquí una fresa en forma de bellota hay diferentes formas redondeadas sobre bellota pulidoras o diamantadas o cortantes vemos la cuchilla sin protector y vemos una cuchilla con protector o patín que algunas veces es dice esto me parece curioso porque es un aspecto que digamos es contradictorio este es son las imágenes del autor mexicano que les conté al inicio y él recomienda que el cráneo se use de forma inclinada esto teniendo en cuenta que si se coloca en posición perpendicular existe mayor riesgo según él de una de un ingreso inadvertido a la tabla interna y con ello lesión dura y parenquimatosa ya vamos a ver más adelante que el autor Aaron Cogen pues no lo recomienda así como les había dicho la vibración y la demora en la apertura de estos cráneos de estos cráneos producen lesiones incluso contusiones hemorragias subaragnoideas subdurales por la vibración del cráneo entonces por eso lo que él recomienda Aaron Cogen es que sea un movimiento suave hacia movimientos redondeados y que se haga pues lo más rápido posible cuando ya se ha ingresado o está en la parte más cercana a la tabla interna o cuando ya se ingresa en uno de esos puntos pues se debe retirar los restos de tabla interna que parece una cáscara de huevo con una cucharilla de volman o la famosa cureta la cureta pues también tiene formas de cogerla como un lápiz idealmente debe ser este instrumento operado por ambas manos porque es un instrumento que como nos puede ayudar también se puede convertir en un arma que puede ingresar fácilmente al cráneo y generar lesiones tanto durales como parenquimatosas y dentro de las recomendaciones que hacen es que el movimiento no se haga hacia arriba sino que se haga como una bola de lado en movimiento circular se recomienda que se apoye siempre sobre el hueso contralateral para tener mayor seguridad en el movimiento y como les dije pues el movimiento como una bola de lado esto también lo recomiendan que es ampliar los bordes internos de la cráneo con una una pinza de carrison puede ser para ver un poco más expuesta los bordes de dura madre y cuando se ingrese la cuchilla con el protector pues no tenga que hacer un movimiento inicial tan abrupto para que tenga espacio para rodar cuando ya se ha ampliado ese borde interno lo que se debe hacer es una separación de la dura madre por medio de un disector curvo idealmente un disector tipo penfield número 3 usualmente eso depende donde estemos ubicados hay de diferentes formas y tamaños hay que tener en cuenta pues también que los separadores de fría a veces no los pasan pues son peligrosos porque ellos están diseñados también con un borde un poco no tan romo sino cortante entonces tener en cuenta cuál lado es el romo y cuál es el cortante cuál es la idea pues a través de esa de esa craneostomía hacer una separación en todos los ejes que se requieran donde va a pasar la cuchilla para separar la dura madre y con ello pues disminuir el riesgo de que se rompa durante el paso de la cuchilla entonces aquí vamos a ver unas fotos aquí ya se está llegando a la tabla interna se ve un sangradito de la diplo y que se puede controlar con cera ósea como lo mostró el doctor Boris en una charla anterior aquí ya vemos cómo se abrió la tabla interna y por medio de una kerrison se hace la apertura de los bordes de la craneostomía en la tabla interna posteriormente aquí ya vemos la dura madre perlada y se hace una separación con el separador curvo del espacio de fibra puede pasar que cuando se haga una separación aquí pareciera que esto lo que quieren dibujar es una la guía de la sierra de Jigli donde se pueda también no está exento de riesgo se puede romper la dura madre e incluso afectar algún seno venoso lo que dicen o lo que recomiendan es que no se quite esa guía que ya atravesó la dura madre sino que se haga otro trépano si es que no se ha hecho y a través de este otra vez verificando que sea por espacio epidural se pase otra guía en dirección opuesta para no generar más trauma y ampliar ese rasgado de la dura madre con relación a la cuchilla se recomienda que se tome con una mano en forma de lápiz y que sea siempre perpendicular a la superficie o la tabla externa del cráneo con el objetivo de que se pare con el protector la dura madre hacia inferior y la cuchilla vaya cortando netamente lo que es el hueso en algunos lugares se hace necesario una pequeña inclinación hacia atrás pero siempre alando la cuchilla hacia arriba porque pues la tabla la porción interna del cráneo puede tener irregularidades que pueden que no permitan el paso fácil y tranquilo de la cuchilla con relación a senos venosos plurales las cráneo pueden hacerse sobre los senos venosos digamos que eso también depende como de las preferencias del cirujano o si no se separa fácilmente la dura madre cuando se hace la separación se pueden hacer cráneo 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 sobre el seno venoso sino alrededor del mismo dos o más coenestomías tener atención importante que la dura madre está adherida firmemente a las suturas por eso no permiten el paso fácil cuando se forman hematomas espiurales y por eso la forma de lente biconvexa y pues eso también hay que tenerlo en cuenta porque como va a pasar la cuchilla por estos lugares pues también son sitios donde a veces puede detenerse un poco cuando estamos cerca a senos venosos pues es muy muy importante tener siempre el cráneo perpendicular esto es haron cohen como les decía eso es de lo que encontré es controversial este sí lo recomienda que sea perpendicular porque cuando usted ingresa como en este caso con una inclinación usted puede estar cortando con una de las partes laterales la cara lateral del seno venoso sin darse de pronto cuenta y lo otro es que cuando usted toma el cráneo de manera perpendicular no siempre el cráneo mire esto es mucho más grueso que esta parte no siempre está cortando en la misma profundidad entonces también puedes lesionar la dura madre y con ello la corteza siempre perpendicular la cuchilla a la superficie externa del cráneo debe ser un movimiento suave normalmente él va separando como vemos acá el espacio epidural y el protector va pasando por este espacio para que la cuchilla corte el cráneo pero si no se hace así o no pasa fácilmente es posible que se necesite inclinar un poco hacia arriba para siempre estar por encima de la dura madre para no ingresar a repliegues o no formar algunos repliegues estos son acercamientos aquí vemos el protector de la cuchilla y también existen dissectores que se pueden pasar a través de esas primeras líneas de la cráneo automía e ir separando la dura madre cuando el motor no pasa entonces es otra alternativa cuando no pasa devuélvase meta un separador diseque y vuelva otra vez a reiniciar son diferentes aquí lo que nos están mostrando son diferentes formas de tomar el cráneo una con una mano en forma de lápiz o con dos manos para mayor seguridad sobre todo en la base de cráneo que es un poco más fuerte y no recomiendan tomarlo como un hacha porque aunque puede ser digamos usted puede estar más seguro de que lo está cogiendo más duro pues así mismo no es un movimiento fino y se puede meter al cráneo de manera inadvertida por lo tanto no lo recomiendo cuando se encuentre un repliegue o que no pasa perdón no pasa fácilmente en la cuchilla normalmente porque está con un repliegue y puede romper la dura madre entonces lo que se recomienda es que usted baje un poquito la cuchilla y siga el camino que venía siguiendo porque esto puede ser un cambio en la morfología no de la tabla externa como vemos acá la tabla externa no cambia pero si la tabla interna que tienen otros relieves diferentes finalmente el borde de la craniotomía que se debe hacer lo que se recomienda es que el último borde sean los que están cercanos a los senos durales pues porque si se llega a presentar una ruptura del mismo que no estamos exentos de eso pues ya solamente queda ese borde se realiza rápidamente la craniotomía y se controla el sangrado del seno menos este es un video que bueno este video lo que está mostrando es Aaron Cohen como realiza sus procedimientos no lo puedo contar bueno como están ahí escuchando él no recomienda colocar la la fresa inclinada sino siempre perpendicular aquí un aspecto y un yo creo que es un error que él toma es que cuando él no está fresando él no deja de pisar el craniátomo esto puede provocar lesiones en el agudante o en el tejido circundante por lo tanto no se recomienda aquí ya está llegando pop a pop a la tabla interna y lo que él recomienda es hacer movimientos suaves redondeados en forma circular y que si usted no está teniendo un adecuado paso probablemente no es por falta de fuerza sino por falta de filo de la fresa para tenerlo en cuenta eso a veces nos pasa entonces aquí vemos como ya hay una casca pequeña cascara de huevo al final va a tener el fondo en la parte fina en la parte del fondo como hay una cascarilla de huevo poco a poco él va ingresando siempre es otro aspecto que me faltó decir siempre de una adecuada irrigación tanto en la craniostomía como en la craniotomía porque esto nos va a permitir una adecuada visualización un barrido de la viruta pues del cráneo aquí vemos ya como está separando el borde interno y abriendo con una querriza y después con un separador curvo tipo penfil pues esta está haciendo la disección o la separación del espacio epidural aquí cabe anotar él está sobre el seno sagital superior él refiere que es posible que haya un pequeño sangrado que no hay que digamos así asustarse tanto en algunas ocasiones por el sangrado porque son venitas pequeñas epidurales que también pues pueden sangrar digamos así es esperable un pequeño sangrado vemos otro aspecto importante es que los bordes de las craniotomías no se recomienda que se hagan en ángulo recto siempre deben ser circulares esto para evitar rupturas de la de la cuchilla y pues obviamente demora si incluso que se atasque en el cráneo aquí él pues está necesitando de otra mano si se dieron cuenta para realizar la craniotomía está presentando también un sangrado como les dije que está sobre el seno sagital superior pasando de manera curvada sobre el último borde y aquí viene un aspecto importante miren el free en esta parte izquierda en la parte izquierda controlando el colgajo de hueso porque se puede caer en cirugía de manera inadvertida entonces posiblemente se hace la craniectomía que es el retiro del crani digamos omitamos en este video el sangrado que no es el objetivo de esta charla y lo otro es que en los bordes de de la craniotomía pues se pueden el sangrado de la diplo se puede cubrir o se puede subsanar con cera ósea como nos mostró Boris la vez pasada una vez realizada el retiro del colgajo óseo pues se pueden tomar algunos puntos de tracción durad o de dandy esto se se recomienda que se hagan sobre la tabla externa se pueden hacer en dos tiempos como lo estamos viendo aquí o en un solo tiempo con una cuchilla sin protector inclinada y un aspecto importante que yo pues digamos si no nunca lo he tenido como tan en cuenta es que ustedes los puntos de tracción durad se deben hacer paralelos al borde de la craniotomía no perpendiculares digamos así es pura lógica de área de superficie que se quiere tomar usted puede dejar en el espacio epidural también hemostáticos en gelatina como el del Juan que nombró Boris la vez pasada para evitar sangrados epidurales que puedan entorpecer la visualización a nivel intradural de las lesiones también existen colgajos osteofasio-miocutáneos como es el colgajo de Cushing para evitar o disminuir el riesgo de esas retracciones de sobre todo el músculo temporal ya digamos así no se usa mucho con el profe caballero tuve la oportunidad de presenciar uno de estos colgajos me pareció pues una alternativa interesante de pronto no es tan como no estamos tan familiarizados ya ahora con este tipo de colgajo pues de pronto no es tan fácil el movimiento del colgajo pero sobre todo en el borde final que es el borde inferior para la ruptura del mismo y poder colocarlo hacia abajo y retraerlo y finalmente lo que les quiero mostrar aquí pues obviamente no lo vamos a leer es los diferentes tipos de craniotomías o abordajes que se pueden hacer tanto a nivel supratentorial como infratentorial como les dije al principio de la charla no me voy a enfocar en ninguno de ellos porque son temas de las próximas charlas pero es importante tener en cuenta que existen abordajes supratentoriales frontolaterales en rojito vemos el frontolateral supraorbitario o a veces también lo dicen supraciliar tenemos el terional clásico el miniterional que son variaciones de este tipo de abordaje o frontotemporal dependiendo qué estructuras le vamos visualizar sobre todo para el polo del temporal y el lóbulo frontal o un poco más hacia la base media del cráneo con los frontotemporobasales o frontotemporales anteriores medios y posteriores y asimismo existen craniotomías para abordar las lesiones infratentoriales entonces tenemos craniotomías que están aquí vemos en líneas punteadas el seno sagital superior transverso y sigmoides y tenemos craniotomías suboccipitales mediales laterales retro sigmoideas far lateral que es una digamos suboccipital lateral extensa se puede también modificar entonces un far lateral modificado suboccipitales periforaminales o mini suboccipitales periforaminales sobre todo para chiari entonces digamos que como les dije no es el objetivo de hoy mostrar específicamente un tipo de craniotomía y pues dependiendo del abordaje que se haga pues usted puede llegar a diferentes sitios del sistema nervioso del encéfalo dependiendo de los abordajes que usted haga existen también abordajes combinados para lesiones que requieren visualización o abordaje supra e infratentorial pueden haber otros abordajes menos frecuentes como son los abordajes subtemporales o de caguase orbitosigomáticos también y pues aquí me pareció interesante que con colores nos muestran a través de esos abordajes o esas craniotomías a qué lugares del tallo cerebelo y cerebro pues usted puede acceder obviamente son regiones muy pequeñas con anatomía bastante compleja neuro a nivel del sistema nervioso central periférico vascular venoso vascular arterial existe a nivel de cisternas también entonces pues dependiendo donde esté localizada la lesión y cómo se vaya a abordar el paciente se debe planear también la craniotomía finalmente el cierre pues se recomienda que cuando sea digamos esté disponible se haga con placas idealmente para disminuir el defecto estético y que se quite perdón se quite no sino que se altere el adecuado alineamiento de las tablas del cráneo y en algunos textos nombran que se recomienda que al menos haya uno o más bordes que queden a ras con el borde de la craniotomía obviamente no va a ser lo mismo que como estaba inicialmente porque aproximadamente la cuchilla va a quitar dos milímetros de ese reborde de hueso está digamos así algunos autores recomiendan que esa viruta que se va adquiriendo en la craniotomía y craniotomía se guarde y después se coloque o que se deje cemento óseo en los bordes para disminuir defecto estético existe también craniotomía descompresiva tanto a nivel frontal bifrontal micranectomía también craniotomía descompresiva de fosa posterior eso digamos va a ser tema de discusión el próximo miércoles entonces por eso no lo vamos a tener en cuenta hoy como un aspecto específico a la cual están cordialmente invitados también a las seis de la tarde por el doctor Claudio Rivas entonces para llevar a la casa esto es la craniotomía y las craniotomías y trepanaciones son procedimientos muy antiguos como vimos incluso del mesolítico son procedimientos que se han hecho en todo el mundo no solo en Europa sino también en América idealmente se debe hacer un planeamiento pre quirúrgico para el abordaje y posicionamiento del paciente es fundamental porque una vez abierto el cráneo pues poco o nada se podrá cambiar esa posición inicial se debe utilizar de manera adecuada el instrumental como vimos pues con las recomendaciones de cada uno de los instrumentos y hay que prestar especial atención a los senos durales y su trayecto a través del cráneo teniendo en cuenta me faltó decir por ejemplo hace mucha recomendación en el seno sigmoide que idealmente no se ofrece la tabla interna porque el seno sigmoide normalmente está intraóseo diferente a lo que es el seno transverso y el seno sagital superior que son pues extra cráneo entonces pues eso era lo que tenía preparado para el día de hoy quedan los micrófonos abiertos para los comentarios muchas gracias profe caballero aló santiago aló santiago santiago sí profe escucho me escucha ah bueno sí señor no pues quiero darle las gracias gracias por la presentación pienso que permitió que recorriésemos algunas experiencias de el siglo pasado y del presente comparar pues todo este atesoramiento que se ha ido haciendo en el servicio de neurocirugía de la universidad de cartagena y tener presente pues que el hombre siempre ha estado tratando tratando de ir enriqueciendo las experiencias estas dentro del mundo neurocirúrgico desde tiempo bastante antiguo como usted lo señala pienso que ya usted anunció que los distintos abordajes pues se van a ir tratando de manera particular unos los más usados pienso que deberían ser tratados muy especialmente dedicarle el tiempo que requieran otros menos frecuentes con patologías menos frecuentes tendrán ustedes pues la la posibilidad de establecer esa gradación en todo caso pues quiero decirle muchas gracias y a los colegas que quieran intervenir pues el micrófono está abierto igualmente para los residentes muchas gracias si se entrego eh quiero felicitarte realmente una muy buena muy buena presentación quiero hacer algunos comentarios en relación a a lo que hablaste pero trasladado a la población pediátrica en los adultos está casi que estandarizado qué elementos usar para una craniotomía ya tú recorriste desde el trépodo de uso hasta el eléctrico y después el neumático etcétera pero en los niños eso no está tan estandarizado el uso de los de esos elementos que tú mencionaste por ejemplo el usar un una fresa un motor de alta velocidad para hacer una craniotomía un niñito por ejemplo un prematuro es más riesgoso que usar elementos que tradicionalmente uno usa en pediatría como por ejemplo los cinceles yo las craniotomías las craniectomías en prematuros y recién nacidos incluso lactantes menores casi nunca uso el motor sino simplemente una el cincel pues hago una leve perforación en el hueso levanto con el disector y sigo con gubia le da mucha más seguridad que usar una fresa una cascarita de un cráneo de un prematuro o de un lactante eso eso por un lado entonces uno siempre pregunta y casi siempre los cirugía le pregunta doctor ¿va a usar craniotomía o no va a usar? dependiendo de la edad uno es más o menos que va se va orientando pero la idea es que por ejemplo en prematuros recién nacidos yo personalmente y muchos de los colegas así lo hacen no usamos los craniotomía otro asunto desde el punto de vista que hay un falso entendimiento en relación al uso de la fresa cada vez que uno pide una fresa a un niño por ser un niño los soportes técnicos le traen a veces las más pequeñitas y las más pequeñitas el diámetro más pequeño son mucho más peligrosas que las grandes entonces yo prefiero siempre usarle a 9 milímetros aunque sea pequeño el niño porque hay menos riesgo de que se te vaya la fresa cuando son muy pequeños y otro punto que es casi una constante pues no es si siempre es el uso de las craniotomías osteoplásticas en los niños eso es casi una generalmente siempre uno hace osteoplástica la osteoplástica te brinda en los niños muchas muchas ventajas con relación a las a las craniotomías libres a los colgados libres primero cicatriza mucho mejor segundo si tú haces la craniotomía cincelada y osteoplástica el posicionamiento de la craniotomía en el cierre es muy bueno te evitas casi un 100% el uso de placas y materiales materiales para la fijación así que es casi una constante en la craniotomía en los niños hacerla siempre osteoplástica y además es el riesgo ese de un eventual accidente de una caída de la craniotomía prácticamente cuando hay osteoplástica es imposible porque está siempre pegada al trano muscular entonces esas son algunas consideraciones muy técnicas que difieren sustancialmente entre lo que uno hace en un niño y en los y en los adultos bueno muchas gracias Leonardo yo pienso pues que la osteoplástica en el caso ese de la que refería es Santiago que hice con él la hicimos esencialmente por una razón distinta a la que tú señalas en pediatría en este caso era un paciente que estaba en coma tenía un hematoma estructural agudo y el propósito era tener una evacuación temprana lo más temprano que se pudiera para apoyarlo y esos colgajas en ese sentido son bastante bastante buenos y el tiempo quirúrgico se aminora un poco y se evacúa prontamente al paciente de la lesión que tenía y yo creo que en esta ocasión la hicimos fue por esa razón doctor doctor Moreno si creo que es válido tu comentario como es Gilberto otra otra observación y me parece muy válida tú haces referencia al al uso de la de la fresa no en forma perpendicular sino del del agua eso es es muy 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 importante sobre todo insisto en niños y sobre todo cuando estás haciendo el agujero en la en la cama del temporal que es muy delgadita yo siempre lo hago así como tú dijiste como lo sugiere el mexicano de no hacer la perpendicular porque te puedes ir y sobre todo en los en los en los en los quistes de aranudidos temporales donde la cama del temporal que persigue por sí misma es delgada y cuando tiene un quiste de aranudidos subyacente es todavía más delgado entonces la fresa no hay que ponerla perpendicular sino la diada de tal forma que evitas un menos menos riesgo de accidentes de que se te vaya la fresa sobre todo aquí perfecto ok alguien más buenas noches buenas noches doctor santiago muchas gracias por la presentación muy muy concreta y con la información necesaria para aportar nosotros acá utilizamos un disector que se llama disector curvo tipo yon y es extremadamente útil a la hora de posterior a hacer los orificios de cranesomea para poder disecar la dura madre porque por su forma nos da la posibilidad de introducir casi un centímetro del disector con muy pocas probabilidades de tener un daño o una ruptura dural con el disector y lo otro es que también ahorita pues cuando te toque venir por acá se utiliza mucho la cronatomía osteoplástica como dice el doctor domínguez acá incluso para casi todos no para casi todos no para todos los aneurismas que se que se abordan se hace una cronatomía frontorbitaria extendida casi aterional y se deja el colgajo con el músculo temporal el tiempo quirúrgico se disminuye mucho y el riesgo de lesión del paquete nervioso del ramo frontal del facial sí señor y de la lesión de la casi casi nunca sacrificamos nos toca sacrificar con ese con ese con ese abordaje casi nunca nos toca sacrificar ninguna de las ramas de la temporal superficial ni siquiera la frontal entonces también al principio me pareció incluso complejo me parecía más fácil disecar hacer la hacer la disección superiosteal o superióstica del temporal pero a la medida en que uno le va cogiendo el tiro realmente es un abordaje que es muy 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 bueno y vuelvo y te repito disminuye mucho el tiempo quirúrgico y disminuye el riesgo de lesión tanto de la rama facial como de las ramas temporales superficiales ese separador es como la cabecita de una cobra exactamente entonces aquí también lo usamos y si es bastante bastante útil es más cuando no no lo no lo ubican casi que uno como que qué lástima sí 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 así es así es la doctora Gina quería hablar sí hola buenas noches cómo han pasado doctor caballero doctor domínguez qué tal tiempo sin escucharlos y a los residentes también bueno quería hacer bueno Santiago excelente la presentación gracias por por la invitación siempre trato de conectarme quería hacer algunas anotaciones técnicas en relación a algunos comentarios que hiciste con con los equipos buenos como para aportar a la parte de seguridad del paciente definitivamente recalcarlo de la ubicación perpendicular como dice el doctor domínguez de la fresa en relación al margen de seguridad al vector de fuerza que podamos tener y la forma de agarrar el equipo sobre todo si estamos usando neumáticos para ir con margen de seguridad en el fresado y disminuir el riesgo de lesión de la dura madre eso es en relación a la forma como posicionamos la fresa y la forma como agarramos el motor no en tu charla presentaste que el motor neumático podía colocarse con nitrógeno o con oxígeno pues realmente se hace con nitrógeno y quería hacer unos aportes al grupo en relación a la importancia de las balas y la correlación entre el manómetro de la bala y del equipo para los márgenes de seguridad porque además de tener mucho control de cómo lo ubicas debes tener control de la presión con la que estás trabajando para la seguridad del cirujano y de su grupo de trabajo como para la seguridad de tu fresado siempre la bala debe estar con mínimo mil idealmente dos mil de contenido la bala de nitrógeno y debe haber una correlación exacta entre el manómetro de la bala y el manómetro del equipo que tú lo ves como un relojito que está en el pedal debe haber una correlación exacta entre los unos la variación no debe ser más de ocho atmósferas de presión es más o menos el margen de error que debes tener pero debe mantenerse idealmente en la misma presión y la presión debe estar siempre entre ochenta y cien máximo si le colocas menos de ochenta no te va a fresar lo suficiente lo que puede generar que tú intentes hacer más presión a pesar de que tengas un insumo nuevo y puedes de pronto aumentar el riesgo de que la fresa se te vaya y lesiones la dura madre si tienes menos de ochenta y si tienes más de cien la presión también es exagerada aumenta la velocidad de uso del equipo y también aumenta entonces siempre se deben mantener las presiones del manómetro entre ochenta y cien eso es un detalle más como de la instrumentadora pero bueno pienso que tenerlo en esta conversación es una notación útil por lo menos por si ella no lo tiene en cuenta para que uno supervise que se haga de esa forma además de la escogencia de la fresa como mencionó el doctor entre más grande la fresa y si tienes opciones de diamantadas menor daño la ubicación de la pieza de mano y las características de la presión del manómetro que era la puerta adicional que quería hacer y en el cierre tú pusiste colocar las virutas de hueso es importante que algunas veces de pronto tendemos o he escuchado a personas que pueden colocar cera ósea si colocas cera ósea para facilitar el adosamiento del colgajo óseo al resto del hueso lo que va es a empeorar el proceso de producción ósea y va al contrario a retardar el proceso cicatrizal entonces no se recomienda colocar cera ósea sino justo la cantidad que necesitas en el diple para controlar el sangrado y el resto o no se coloca nada o se colocan las virutas del mismo hueso pero no será ósea para sellar ese defecto eran los dos aportes que querían hacer y de nuevo felicitaciones por la charla perfecto sobre todo los aspectos de la calibración muchas veces no se conocen o se omiten por parte de instrumentación y si nos toca estar muy pendientes últimamente hemos tenido bastantes casitos en ese sentido muchas gracias aló si no existe otro comentario aló doctor moreno alguien más parece que no bueno entonces continuaremos según lo que usted anunció con las diferentes craniotomías eh en las próximas charlas este miércoles la charla en la craniectomía descompresiva sí a cargo del doctor Rivas ok listo bueno entonces entonces usted le damos una buena noche eh buenas noches a todos los presentes chau no 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 Gracias por ver el video.